Bienvenidos por acá a nuestro canal, es un placer que estén con nosotros y en esta ocasión vamos a mostrarles un poquito de nuestro disco 2020-2021, esperamos que les guste, ¡márcale con él! Se muere en la raya, el hombre no tira la toalla y se cuadra nomás dice en playa, las Cheyennes son de colección, el 11 carga un superón, y allá en Colombia un negocio ya cerró. ¿Qué hubo plebes? ¿Qué les parece el nuevo disco? Pues vienen muchos más corridos, y así se llama el disco, y así se llama el corrido, ¿será prudente o será fin? ¡márcale con él! Sangre de una letra grande es la que corre por mis penas, y si la juntas con otra, tal vez ya les den las cuentas, es con la que se acaba el abecedario, y una flor llamada lentil, es que madre hermosa yo nunca le fallo, como mi papá también soy de a caballo, aunque me entiendan soy hijo del mayor. ¿Será prudente, estar el fin? ¿Será principio o será fin? Y allí en Culeca voy a celebrar para despejar la mente con mi plebato, y que no haga falta nada. Yo soy Serapín Zambadas. Así es compadre, nos sentimos bien contentos por el lanzamiento de nuestro nuevo disco, es por eso que le mandamos un saludo a la gente fiel, a nuestra gente de Los Ángeles, California. Sí señor, le dedicamos este tema, por la Angelina ruleteamos, dice Conín. Con la Angelina ruleteamos, porque también aquí es donde champeamos, a protección al cielo los sábanos, el triple 6 también me echa la mano, botellas de Don Ferion abrimos pa' brindar, ¿de dónde sale tanta feria si hay que preguntar? El deportivo es color rojo, me hace combinación a mis ojos, el luchito me pone bien blancoso, me abre la mente pa' hacer los negocios, y como vencer guantesito un poco a calentar, un puño de flecitas pa' pegarnos y un relax. Y esto va para toda la gente de Tijuana, con mucho cariño compadre, y arriba la tía viejones y viejonas, con cariño y con respeto esto que dices. Me les presento, en calientito, allá en la tía todos me dicen fracito, que si hay con queso, las quesadillas, no bastante le traigo más de 10 cabillas, champeando duro, caen los billetes, en la frontera comencé con los aretes, damos pa' abajo, a las madrinas, me sobren parque y rifles en mis oficinas. Así es compadre, pero no todos son corridos en nuestro nuevo disco, también hay canciones dedicadas a las mujeres, como esta compadre Kirri, y dice viejo. Una bolsita chanel, zapatillas voy a hacer, tiene que ser de barca el vestuario, su estilo de vida está en otro nivel. Pero que les duele, si ya la mandé a operar, nadie me quitó la feria, yo me la quise gastar, quiero un carro deportivo, una casa frente al mar, ya se viene su cumpleaños y le daré la sorpresa. Y también hay canciones de amor, y también hay de dolido mija, de lo que se entera uno. Y fíjate nomás, ay que chiquito es este mundo, andas hablando de más, que ya no estás feliz conmigo, pues mira que coincidencia, porque mi paciencia se acabó contigo. Enigma Norteño, será prudente, hay otro.